Y bueno, le comento que salieron de su casa sin imaginar que tendrían un accidente vial. Un camión y un vehículo liviano, pues chocaron esto en San Arate, en el Progreso, en el kilómetro 53, donde seis personas resultaron heridas. Veamos. Quizá la lluvia que caía por la mañana o la alta velocidad pudieron ser las causas de un accidente de tránsito que dejó como saldo seis personas heridas, de las cuales cinco fueron trasladadas al Hospital de Guastatoya por bomberos voluntarios. El percance se produjo sobre el kilómetro 53 en la carretera al Atlántico, entrada al municipio de San Arate, departamento del Progreso, en el que según la Policía Nacional Civil se vieron involucrados un vehículo particular y un camión que viajaban con dirección hacia la ciudad capital. Además, informaron que los heridos fueron identificados como Jesús Andrade Galicia, de 46 años, piloto del automóvil, Gladys Gómez Jiménez, de 46, Emilia Jiménez, de 76, Marvin García Rosa, de 37, conductor del camión, es Guintanilo Vázquez, de 16, y José Enrique Ramos, de 20. El piloto del vehículo dio gracias a Dios el haberlo dejado con vida. Soy originario de Jalapa. Llevaba a mi esposa y a mi suegra a Lix, de accidentes, y a mi esposa también a la policlínica, haber dado unos exámenes. Lastimosamente, ahorita aquí en este cruce, un camión nos pegó en la parte de atrás, nos descontroló. Y sí, vemos que es un accidente bastante grande, el camión está destruido totalmente. Mi vehículo tiene mucho daño. Yo espero que las personas que iban en el camión sean conscientes y me reconozcan, porque la verdad es que es un vehículo que lo acabo de estar comprando, no hace mucho que lo tengo y todavía lo estoy pagando también. Le pido a Dios también por ellos, porque nadie va a querer perder la vida. Yo le pido a Dios por mi familia, también por ellos, por la familia también de ellos, porque todos tenemos familia. Que Dios se encargue de hacer, de la vida, de lo mejor, porque yo no hubiera querido maldad para nadie. Ni modo, pues, hay cosas que suceden, ¿verdad? Yo me preparaba en la mañana, le decía a mi esposa, hagamos una oración antes de salir. Y yo creo que eso nos salvó, ¿verdad? Gracias.